Yo no puedo hablar si no es con lo que siento y debo empezar confesándole que esto no es y aquí hablo de título personal para mí y para nada como yo sé que es parado de nueve familias sufriendo y eso por lo que he vivido sé que es muy duro. Sin embargo, tenemos que reconocer que esto es un secreto a voces en el sistema educativo. Esto no es algo fortuito, ni coyuntural, ni casual. Esto es un secreto a voces. La denuncia no la hemos puesto nosotros para que quede claro. Nosotros no tenemos nada que ver con estas denuncias. Hay denuncias que vienen desde 2023 y otras que han sido puestas este año. Meduca ahí no tiene ningún papel que jugar. La realidad es que hay gente que ha ido a decir, me cobraron y hay evidencias de pagos, según lo que ya explicaba el Ministerio Público. Esto a nosotros nos cae en el peor momento posible, porque estamos echando a andar tantas iniciativas, que estamos echando a andar tantos proyectos para animar el sistema educativo, para recuperar esa ilusión por el trabajo que todas estas cosas se presentan como piedras en el camino. Pero es una investigación que tiene sustento. Y en el sistema educativo, el que está aquí adentro sabe perfectamente que eso no es nuevo. Si ustedes recordarán, entre el 2009 y el 2014, conscientes de que eso estaba pasando, para resolverlo creamos un sistema que se llamaba PROBEL, que era un programa de vacantes en línea para evitar esa discrecionalidad de someter al docente a esas filas y a esa rogadera para recibir un nombramiento. Esa rogadera denigrante. Porque además, después que un docente estudia y se prepara para ejercer su profesión, es indigno que tengamos que someterla a formar fila en una oficina y a rogarle a alguien que lo nombre. Y sabemos de historias de terror detrás de esos procesos. Por eso en el 2012 creamos el programa de vacantes en línea PROBEL, que era una forma transparente de nombrarlo, en la que el sistema entero podía ver cuáles eran las vacantes y la gente podía elegir. Cuando yo me fui, dijeron, ahora vamos por PROBEL. Se eliminó. Y volvimos a esa discrecionalidad que nos tiene hoy aquí, hablando de gente que ha tenido que pagar para que lo nombre. Y en este momento, yo reitero, en este momento a nosotros como equipo no nos gusta. Porque estamos intentando sacar adelante muchas cosas. Estamos intentando entusiasmar el sistema. Estamos tratando de lograr que la gente vuelva a creer y se ilusione con enseñar. Vuelva a creer y haya un proyecto de país hacia donde llevar la educación al lugar de excelencia que merecen nuestros estudiantes.